Nuestra historia del libro infantil uruguayo es una historia muy reciente, entonces siento que muchas veces y durante muchos años el énfasis se caía en el libro, en el libro para los grandes, donde se incluía también el libro infantil, pero no se priorizaba, no se le daba el lugar de privilegio. Hace un par de años aquí mismo en el Centro Cultural de España se hizo toda una jornada ese día, conmemorando el día de Anderson, hubo una charla, hubo una cantidad de intervenciones y de alguna forma nosotros pensamos hacer algo parecido. Celebrar ese día y sobre todo informar a la gente por qué es... La labor del Centro Cultural de España para mí es maravillosa. Desde el Centro Cultural se nos plantean cosas que nosotros aceptamos y nosotros planteamos a ustedes cosas que ustedes también nos aceptan porque tenemos una misma comunicación, es decir, sentimos lo mismo, nosotros vemos acá a los niños cómo se les brinda un lugar, no importa dónde vengan niños que están, que si no hubiera sido por el Centro Cultural de España estarían totalmente excluidos. Entonces, para nosotros eso es muy valioso porque es nuestro pensar, nuestro sentir, es el pensar de Ibi. ¿Por qué es tan importante? Porque el niño es todo, dejar de lado la importancia del niño es suicida a mi modo de ver, ¿no? Pero los niños necesitan espacios dignos, así como personas que los quieran, que les lean, que les presten libros, que les den libros, pero en un espacio también digno. Y eso es realmente muy acogedor aquí, lo encontrás, lo sentís, lo vivís. Y debemos tratar de que la mayor cantidad posible de adultos se convenzan de que los espacios como estos son necesarios y dignos de reproducir. Es un espacio en pos de un futuro mejor. Decir que ese día el adulto se siente con el niño y aunque sea le cante una canción, le lea un poema o se lo recite, alguno que se acuerden que ese día marque algo especial. Cuéntame un cuento y verás que contento, voy a la cama y sueño y nos sueño. Cuéntame un cuento y verás que contento.